¿Cómo? ¿Cómo? Me preguntan todos. ¿Cómo? Rapsumen. 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 Vamos a hacerlo, vamos a irnos de viaje y ya está. Como eran 75.000, no se vaya ahora, señora, está por venir lo mejor, pero se va a deslucar de la felicidad. Está bien, está bien, anda. Anda, 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 en serio. Anda, que no me importa. Acomplejado el tipo. Imposible saber los nombres, imaginate. Si digo todos los nombres de todos los oradores, son 15 minutos solo de nombres, ya estarían en su casa. Así que voy a fluir entre los temas, tengo ahí algunas notas, tengo mi clico. La primera vez que es un clicker, ¿cómo va a estar esto? Para más o menos ir guiándome en el viaje. Pero bueno, estamos en el flow, así que vámonos. La pista, por favor, número 3. Un recorrido. Por la ciudad de las ideas. Hemos llegado tranquilos. A Puebla. ¿De qué se trata todo esto? Dándose snacks para comer. Tantas ideas. Miles de charlas que dicen así. A ver si recuérdalo. A ver si recorremos todo. Y nos vamos de viaje. Dicen. Dijeron que el aire acondicionado está por generar el 25% de la selección es de carbono. Con el feito que hizo en esta sala, creo que ya hicimos un ojero en la capa de ozono. Estaban las bailarinas del no-pro al principio, todas tapadas, de pies hasta la cabeza. Y se empezaron a desvirtir con su piel, su belleza, auténtica. Terminó el show y las internaron en el hospital con hipotermia. Pero bueno, este frío se lleva porque el calor no llevamos adentro. Así que no hay problema. Estuvo Karen, que habla de las bacterias en el planeta. Después de a mí, dijo que las máquinas tienen la inteligencia de una bacteria. Y con eso le enseñaron a una abeja a jugar al fútbol. Yo me pregunto, ¿cuándo estará la tesis que haga que la selección argentina de fútbol juegue bien con Messi? Ya es hora que no me meten. Vamos, los científicos, cosas importantes. Vamos, dale. Sí, luego vinieron miles de arquitectos, textos, detectos, como mutantes, como gente delirante que construye cosas que eran tan importantes, tan imposibles. ¿Acaso la arquitectura está en peligro de extinción? No. Está por generar una nueva evolución, generando ciudades que no sean solo cuadraditos, cubiculitos, franquititos, sino que lleven la belleza del alma y no se expanda y querrán coger toda la hermosura, la hermosura más pura. Ah, estuvo el arquitecto cabonés, chieru, las cosas locas que hace ese tipo, con materiales imposibles, cartables. Hizo su oficina en un museo en París. Y si hace el ecológico, el generoso, no le creyó nada. Si lo tenías que ir a visitar, tenían que pagar la entrada. Imagínate. De hecho, no le prestó el contector a los del piano gigante y era en el único lugar que entraba. Pero bueno, cada uno es lo suyo, no se puede juzgar. Sí, luego vinieron estos under 18, magic guys. I don't know these little people, young people, wow, they have their power, they have their real power. Y esa juventud viene como una alud. Y vamos a aprender de todo eso. ¿Cómo es? Si dijimos los científicos que el 0,1% es la única diferencia en el ADN. Habría que revisar las teorías científicas y estudiar a estos nenes porque viene como tecnología humana avanzada. Yo me siento un telégrafo viendo el tos como un iPhone X. Sí, me sentía muy rudo por ser psicólogo y me apelo a la vez. Ellos son multidimensionales. Agarran Marcy la guitarra y toca Beethoven y lo combina con metal. Si se despierta Beethoven se le vuelan la cabeza y se pone a bailar. Una cosa increíble. Alex hace no hace aplicaciones para ciegos. Porque no ve en el ciego. Un ciego solo ve las reglas del juego y de donde puede evolucionar y prenderse fuego. Wow. A esa edad. Es más, a Lisa quizás sea la primera estronauta que llega a la luna antes de dar su primer beso. Porque a ella le cortan los sueños. Es solo eso. Es un boxyote de nueve años que creó un baño calentito. Te dice baño calentito. Yo a su edad no me podía ni bañar solito. No me podía. La tracción es una estronauta la radio. Bien. Luego una fase más oscura estuvo John diciendo que cada uno tiene que tener un arma para sentirnos más seguros. Y son justo lo que quieren que construyamos los muros. No sé, en nuestro tiempo, como dijo Maud, la tecnología será Black Mirror o será evolución. Depende de nuestro ejemplo. Sí. Yo no sé si van a ser héroes o villanos. Dependerá de los padres de Superman o de la mujer biónica. No sé si es tan buena idea seguir a los que tienen tiroteos en las escuelas y tirar con una bomba atómica. No sé, nosotros tenemos el arte como una bomba sónica. Movemos las placas tectónicas de tu alma con una arquitectónica melódica fluida. Y vamos por las fuerzas nativas amazónicas que, como las fotografías dejaron en los refugiados y en las guerras, que estuvieran todos más seguros con un arma en la mano porque estarían llorando por la muerte de sus hermanos para pensar, para sentir, para ver cómo podemos fluir. No necesitamos de ningún dictador que nos deprima, nos paranoie y se haga el salvador. No. ¿Quieren poner un dron encima de cada hogar con una ametralladora? No, güey, José. Menos inversión en armas y más inversión en impresoras. 3B para hacer comidas. Menos balas, más comida. No sé cómo va a ser PINFU para hacer impresoras de comida mexicana. Hoy día en 7.732 platos se le va a derretir los cables con el picante. Pero bueno, será su desafío. Ella podrá, sí, para construir la paz como hizo Chesta, hacer un barbo con las mujeres más pobres del planeta. Sí, ellas no saben leer, no lloran. Aprenden, evolucionan y son mejores que tu calculadora. Así que no me vengas con soluciones pobres para los pobres, con lo que te sobre para cobres, grandes sobres, ya sabes. Soluciones reales no nos decoren haciendo los shoppings para vendernos basura y los políticos a veces tratándonos como niños para vendernos su censura. Y a José le cayó encima un camión de basura. Pero en ese momento crítico eligió tomar la oportunidad y ahora en el 2020 lo vamos a ver en los Juegos Olímpicos. Y es, nada nos puede detener como a Pony que no sé si saltó la soga, pero sí ayudó a otros a saltar los muros, convirtiéndose en psicopedagoga. Y es así, solo se evoluciona. Yo no sé mucho de inteligencia artificial, pero como artista sé diferenciar entre la inteligencia y entre el arte real y el arte que es solo artificial y para aparentar. ¿Comprendes, Méndez? Arte artificial solo para aparentar. Se detectan, se ven, se sienten. Y lo que hace el arte es a las películas y al arte es que contamos historias y las anclamos al corazón y a la memoria. Y en el debate no sé si tú tienes razón, si tú tienes razón, pero mi camino tiene corazón y en esa intuición es donde vamos fluyendo, sintiendo, viendo cómo es todo esto. Porque del odio ya estamos exhaustos. No importa si es un testimonio de un holograma sobre el holocausto, para el mensaje de generaciones futuras. Lo que queremos hacer es recuperar nuestra esencia más pura. Y la única intolerancia va a ser con la ignorancia. Con la ignorancia, ya sabes, no se puede frenar el sonido, no se puede frenar una fragancia. Y si queremos la democracia, entonces a dejar de lado la vagancia. Sí. Y ahora para llegar al final y el cierre total, quiero cambiar a la pista que sigue y entrar en otro mood. Porque este flow quiero sentirlo distinto. Por favor, pasar a la otra pista. A la otra pista. Pueden aplaudir. Muchas gracias. Gracias. Bravo, 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 bravo. No termino, no termino. La otra pista. Se emocionó tanto que no pudo aguantarse nadie, yo entiendo. ¿Puede ser la pista 4? No puede ser. Ok. Sí puede ser. Flexibilidad. Flexibilidad. Y se me fue la guía de la pantalla, así que voy a inventar. Vamos fluyendo, sintiendo en el vacío. Ya sé, hace rato ya salté del nido. Estoy volando con todo lo que me ha inspirado este evento en Ciudad de las Ideas y siento adentro mío la marea. Y sé, and I'm proud to be a freak because that makes me be unique and the symphony I listen to what sets me free. Like Beethoven, the destiny was calling so let the death come to me. She will be met me dancing and rapping and feeling real free. Yeah, that's what we do. Así que la melodía que nos lleva todos los días no está en blanco y negro. Es un piano gigante lleno de crisoles, de colores, de culturas. No se divide, solo nos lleva. Solo nos lleva esa marea. Y es así. Donde está tu miedo más grande también está tu sueño más grande. Y al final de todas las preguntas incendiarias hay una que es el corazón. ¿Qué vas a elegir? ¿El miedo o el amor? Muchas gracias. 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 Gracias, señor, mi querido amigo. Gracias, señor. Desde Buenos Aires. Señoras y señores, este es probablemente el amor.